Hoy este día estamos celebrando aquí en San Alejo el Día de la Cruz, un día muy especial, 3 de mayo. Vienen grupos musicales a tocar todo el día y hoy en la noche pues parece que hay una velada para la Santa Cruz. Donde hace presencia todo el pueblo viene a celebrar en el barrio de la Cruz. Entre unos momentos vamos a escuchar el conjunto musical que ha sido contratado para que ponga un poco alegre la tarde y parte de la noche. Y creo que van a estar aquí hasta bien noche. No sé hasta qué hora se llega a la celebración. Ya vamos a empezar a preguntarle a las personas hasta qué hora más o menos llega el fin de la celebración. ¿Hasta qué hora más o menos llega la celebración del Día de la Cruz? Hoy en la noche. Hoy en la noche. Y es que aquí en vez de que llegan hasta las 12. ¿12? A las 12 y llegan. ¿12 de la noche? Sí. De la noche. Con música en vivo. En vez de que llegan hasta las 12. ¿Hacen misa en la noche o no? Solamente cantos. Sí. ¿Y reza? Es una de la divina. ¿Y usted es de aquí del barrio de la Cruz? Yo sí. ¿Cómo se llama? Basilia. Déjame un saludo a todos los amigos que están en Estados Unidos allá por medio de mi sanalejo.com. Las saludes. ¿Eso? No, me saluda. Gracias. ¿Buenas? No, yo veo. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Domitila Flores. ¿Cómo? Domitila Flores. ¿Domitila? Sí. ¿Flores? Sí. ¿Viene de dónde? De Lagartón. Lagartón. Sí. ¿Viene a celebrar el Día de la Cruz aquí al barrio de la Cruz? Sí. Este, ¿van a estar en la noche también o no? Está como a las 10 quizás. ¿A las 10? Sí. A ver. ¿Y usted cómo se llama, señor? Mariana García. Mariana García. Sí. ¿Va a estar también en la noche acá? También. ¿Viene de dónde? De Lagartón. De Lagartón. Sí. Cantón, el Lagartón. O Cacerillo. Cacerillo, eh. Cacerillo. ¿No le vamos a dar un saludo a los amigos que están en Estados Unidos? No tengo amigos allá en Estados Unidos. ¿Familia? No. Tampoco. Pero un saludo para todos los que están viviendo allá en San Alejo. Allá cuando están en Estados Unidos. A entrevistar al dueño del conjunto que va a estar aquí celebrando el Día de la Cruz aquí en San Alejo. ¿Cómo se llama usted, caballero? Bueno, veras que es un gusto. También estar en esta comunidad compartiendo los talentos que el Señor nos ha regalado. Mi nombre es Alejandro Neftali Contreras, conocido por algunos aquí en San Alejo. He perseverado en otros tiempos anteriores por algunas cuestiones jerárquicas, pues estamos en la parroquia del Carmen. Y hemos venido a compartir aquí con nuestras alabanzas, ¿verdad? Apoyando este evento tan importante como es el Día de la Cruz. Este, de ahí del Carmen vienen ustedes, este, ¿por cuánto vienen hasta este lugar? ¿A qué números le puede llamar para contratarlo? Porque ahorita estamos en internet y es necesario saber, pues, cuánto cobran ustedes o con quién se pueden entender el número telefónico que ustedes tienen. Realmente, como mi persona, soy el representante del ministerio, nuestro ministerio de la Danza Lumindey, porque en la parroquia hay otros ministerios, otros grupos. Pero en sí la sede está, pues, ahí en mi casa ensayamos, ahí nos reunimos, en calle Nueva, o sea, siete cuadras antes de llegar al despido. En mi número, pues, de celular, que es el más indicado, es 75-54-59-95 y 71-00-32, 71-30-00-32, perdón. Ok. Entonces, en estos momentos vamos a escuchar unas dos melodías a ver cómo, qué les parece, pues, a la gente que nos va a escuchar allá por Estados Unidos, que están pendientes de esta actividad siempre. Y algunos preguntan, pues, dónde pueden conseguir un grupo mariano. Sí, claro. Ya que también tenemos una exposición de grupos marianos ahí en el carnaval que hubo hace poco, pues, ustedes no vinieron. Sí. Entonces, ya es necesario, pues, que los vayan conociendo también a ustedes. Claro. Y queremos escuchar unas dos melodías. Sí. Bien, este, pues, como antes decía, lo único que nosotros sugerimos, va, por ejemplo, para solicitarlo, va, tal vez con un poquito de tiempo, tal vez por los compromisos, va. Ajá. Pero, de hecho, pues, para cualquier cosa sería con mi persona, ya hay esos números. Ahí nos pueden contactar. Gracias. Váyanos, mi amor. Váyanos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!